Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar Al menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenar Y recordé todos los bellos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Que lindo Morán City ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Pues todavía la quiero Que está en mi vida que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los bellos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Y recordé todo lo que he sufrido Que fue por ella hasta no ser sweb Gracias por ver el video.